La provincia La provincia La provincia Vuelve a ser lo que antes era morenita La convención La provincia La provincia ¡China casi siempre! ¡Ay, hombre! Las costumbres que uno tiene nos olvidan Con nuestras vidas van de la mano Un principio natural que nos obliga A hacer lo mismo donde llegamos Tú cambiaste de paulubre entre herinas Por citadinas, lo que no es malo Yo prefiero a aquella niña convencida Las vecesitas, tan de mi agrado Un tatuaje se pintó parte de la moda Va a la discoteca sola, que ya está la madrugada Como dice que ella es de la nueva hora La del barrio la incomoda, dice que son anticuadas Ha perdido la inocencia en su mirada Y a aquella timidez ni se le asoma Ha perdido la inocencia en su mirada Y a aquella timidez ni se le asoma Y aunque trato de fingirle que me agrada Pero ya mi corazón pasó de moda Vuelve a ser lo que antes era un modito La conversa me dejaba hacia adelante La que alegre yo encontraba muchas veces Con su amiga deshojando margarita Yo esperaba igual a mi provincianita Pero la que regresó ni se parece Yo esperaba igual a mi provincianita Pero la que regresó ni se parece Y hasta el lugar que tenemos cuando es salida No es igual porque lo ocupan otros clientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!